Es que siempre que yo conozco a una venezolana dominicana, ella tiene novio o está casada con otro venezolano. Y si ustedes están aquí, tienen que apoyar la cultura. Apoyen el talento local. El talento local también. Es como cuando yo llego aquí a Nueva York, que siempre un primo mío me saca de Nueva York y me dice que te voy a llevar a un restaurante dominicano, de comida dominicana. Y yo tengo treinta y pico de años comiendo comida dominicana. Si yo vengo aquí, yo quiero comida de sabría, comida gringa, comida que no sepa nada. Eso es lo que yo quiero. Comida sin sal. No me lleva a comer comida dominicana. Entonces, eso pasa con los venezolanos que están cogiendo dominicana de motel. Y no progresan. No, van allá y se juntan allá. No, tienen que ligarse con nosotros. De ir a dominicana a ligarse con un dominicano. Progresar. Claro. Pasar de nivel. Animal Crossing. O a nosotros, subir también. Buscar el papel, el documento. No, siempre están ahí todo eso. Que yo, wow, cuando pasó el caso, yo siempre hago esto. Déjame darme en el pecho. Cuando pasó lo de Venezuela, wow, yo, ¿qué pasa? Y yo cuando niño veía toda la novena venezolana. Yo la veía toda con mi madre. Pero desde los tiempos de por estas calles. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, o Tiger, que he visto el cámara, toda esa gente. Yo la veía toda allá con mi madre. Y yo siempre decía cuando yo era niño, wow, man. Yo algún día quisiera ir a Venezuela. Y uno tiene que tener cuidado con lo que uno pide. Porque yo no llegué allá a Venezuela, pero Venezuela fue a mí. Venezuela llegó a Dominicana entero. Entonces, cuando Venezuela llega allá, yo no me sentía bien por lo que estaba pasando en Venezuela. Pero yo me sentía bien en una porque mi crush, en ese momento, desde niño, era Gaby Espino. Bueno, el del todo. Y yo decía, mano, ahorita me topo yo con Gaby Espino en un semáforo, vendiendo mi arepa. ¿Tú te imaginas? Haciendo malabares. No, haciendo malabares, sí. Con fuego. No, y un jugo de limón con arepa. Y yo le voy a pasar 100 pesos. Ella me va a decir, son 50. Yo le voy a decir, cójela de vuelta, mi amor. O sea, esa era mi vaina. Quédate con el cambio. Quédate con el cambio. Ese era como mi fetiche. Después yo averigué y me dicen, no, que Gaby Espino es de millonaria y vive en Miami. Y yo, qué maldita vaina ahora. Entonces, ahora, yo después estaba... Ahora yo quiero... ¿Tenocaste a Gaby Espina? Sí. Ahora yo quiero que quiebre Colombia. O sea, otro país. Yo quiero que quiebre porque imagínate, no pudimos. Y yo tengo chiste también de eso. Pero ustedes no se ofenden por eso porque es un relajo. No vale, se ofendenlo. Yo conocí un Uber allá, Daniel. Y yo me acuerdo, Daniel, que... Él no era Daniel Alvarado. Era Daniel Elvarado. Así era que él estaba allá. Entonces, yo casualmente hago ese chiste. Que yo iba con una tipa, con... Como ustedes le dicen, un culo. ¿Qué ustedes le dicen? Claro, un culito. Sí. Ella me dijo que fuera para allá. Yo pedí un Uber y llegó un Uber venezolano. Coincidencia. Era venezolano. Allá en Dominicana. Entonces, él comenzó a hablarme de lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, yo comencé a decirle, vamos para allá, vamos a Venezuela. Y ya yo me estaba indignando. Y liberamos. Vamos a liberar. No, porque él me estaba diciendo a mí que él trabajaba en Benevisión, creo que era. Y que era el ejecutivo. Y que lo sacaron. Y que su familia está pasando hambre. ¿Daniel Zarco? No, no era Daniel. Porque Daniel... Yo he hecho programas. Porque él estaba allá en un programa con Daniel. Daniel no. Y por él estaba haciendo Uber. Me está diciendo todo eso. La historia. Y que eso es maldito. Y yo me llené de odio junto con él. Ya tú sabes. Yo en el camino era ya empoderado. Y yo le decía, pero vamos para allá. Vamos y matamos a Chávez. Y dice, no, ese ya está muerto. Y yo, pues vamos ganando. Entonces, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el que queda? Yo, vamos allá. Y yo estaba planeando. Yo tengo amigos. Y pasamos armas por Haití. Tú sabes. Digo yo. Y nos armamos. Y cogemos para allá. Y hacemos armas por Haití. Claro. Y yo estaba así, muchacho. Y cogí el número de él. Y él el mío. Y ya tú sabes. Y casi mente lloramos ahí. Daniel y yo en el Uber. Y después que yo llego allá, la tipa de acá. Con un baby doll. Y que vamos a rapar. Y yo, pero tú estás loca, mujer del diablo. Tú no sabes lo que está pasando en Venezuela. Y es tu maldita madre. Tú no sabes la crisis que hay en Venezuela. Y tú no vas pensando en rapar. Maldita inconsciente. Eso es lo tuyo. Entonces, yo siempre. Yo hacía ese chiste de los venezolanos. Y no sé. Algunos lo cogían chévere. Pero otros decían. Porque yo en el chiste le metía. Y esto es cierto. De que la mayoría de venezolanos que están en Dominicana. Tienen siete carreras. Claro. Ustedes estudian mucho. O no sé si son ellos. Para decir, tú sabes, más de la cuenta. Y yo veo. Probablemente son cinco. Y le agregaron dos. Claro. No, yo allá era doctor. Yo también estudié odontología. Era abogado en mi tiempo libre. Y daba clases de matemática. Y yo, pero tú tienes 21 años. O sea, como que. Los datos no me dan. Tú eres una leyenda. Loco, pero. Tú eres un genio. Tú eres un prodigio. Einstein. Resucitó aquí en este cuerpo. Bueno, no empecé a estudiar. Yo quería estudiar odontología. Y un video en TikTok. Pero a mí me gustaría ir a Venezuela. De verdad. A Venezuela. Me gustaría. Y no sé si se puede ir. O si ustedes me dicen. En enero. Enero vas ahí. Cuando haya la transición. Exacto. En enero va a haber la transición. Dios quiera. Dios mío. Amén. Ya. Lo que hay que yo me dar cuenta. Es que las maldiciones no caen. Ni las maldiciones. Ni el vudú tampoco. Eso no funciona. ¿Tú has ido para Haití? ¿Eh? ¿Has ido para Haití? No. No, no he ido para Haití. Pero he ido a Haití. Haití ha ido a ti. Sí. Haití ha ido a mí. Y he ido a Dajabón. Que ahora mismo estoy vetado de la provincia de Dajabón. De una provincia allá del República Dominicana. Que es como. ¿Estás vetado? ¿La frontera? Es la frontera. Mira, ellos una vez nos vetaron a todos los del open mic. A alias a todos nos vetaron. Por algunos chistes que hicimos. Entonces estábamos haciendo chistes de toda la provincia. Y yo comencé a hacer chistes de Dajabón. Y yo dije que Dajabón está tan cerca de Haití. Que solamente hay un repartidor de periódicos. Y él va caminando. Y tira uno Dajabón. Uno para Haití. Uno para Dajabón. Uno para Haití. Entonces. Comenzamos a hacer algunos chistes. Y ellos se enojaron con nosotros. Y ya tú sabes. Nos prohibieron la entrada a nosotros. Nos declararon personas no gratas en esa provincia. Salimos de la noticia de esa provincia. Y le enseñaban los videos de nosotros. Diciendo eso a la gente de la calle. Claro. Y la gente de la calle quería matarnos a nosotros. Uno me tiró amenazándome. Dice que voy a ir para la capital. Y te voy a dar dos puñaladas. Que si yo qué. Y yo le dije. Dale para acá. Con lo lejos que está Dajabón. En el camino. A ti te voy a enojo. Seguramente. Seguramente. En el camino. Tú me vas a llamar. Y me vas a decir. ¿Qué te llevo? Un queso de camino. ¿Te llevo algo de camino? Entonces. En aquel momento. Ay no. ¿Qué le ha dicho a la gente que se ofende? Esa provincia se ofende fácil. Y ellos. No. Y la gente también. Y la gente. En todos lados. Pero que yo hago como el negro. Es como que se ofende por lo de Beneco. Es como que ya maduren. Marico. Concholes. Se ofende. Son inmaduros casualmente. Cerca. Dios mío. Entonces yo. Lo que hice fue que. Que nada de eso pasó. Nos declararon no gratos. Y yo pensando. Me están declarando gratos. De un lugar al cual yo no pienso regresar más nunca en mi vida. O sea. Aunque ustedes no me declaren no gratos. Yo no voy para allá. Y resulta. Que eso pasó hace como dos años. Pasó normal. Y hace una semana. Yo estaba en un podcast con Honey. Con Honey Estrella. Con una comunicadora de allá. Y. Y estábamos hablando. Y ella me pregunta a mí. ¿De qué lugar te gustan las mujeres? Y yo dije como. Y yo mira. Ninguna mujer es fea. Si tú la miras por donde mea. Como dicen. Yo no discrimino a ninguna mujer. Porque hay mujeres bonitas en todos los lugares. Hasta en Dajabón. Entonces. Ella me pregunta. Y me dice. ¿Por qué tú dices en Dajabón? ¿Tú crees que en Dajabón no hay mujeres bonitas? Digo yo. No. A mí lo que me sorprende. Que en Dajabón haya seres humanos. Digo yo. ¿Por qué qué lugar es como remoto? Porque está en la frontera. Entonces. Ese corte. Lo cogieron de nuevo. Y lo subían a Dajabón. Y de nuevo. Comenzan con la ola. No grato. No grato. Y yo vi los comentarios de la gente diciendo. Tráiganlo para acá por media hora. Lo queremos solamente por media hora. Bueno. Me imagino que de ellos pensarán que son New York. Que son New York. Me imagino. ¿Cómo así? ¿Cómo que aquí no hay nadie? Aquí hay millones de personas. No. Edificios. Mira los edificios. No. Porque no es así. Dajabón está un poquito. Entonces. Porque es la frontera. Coño. Que es lo que. Más bien. Más bien. Yo siento que es chévere. Que se acuerden de los pueblos. No. Y yo vi que. De que hagan chistes. De uno como que no voy a hacer chistes nada más de la ciudad. De la capital. Sino que estoy haciendo chistes de todo. Y. No sé. Siento que es ese tipo de cosas. Porque eso pasa no solamente en Dominicana. Eso pasa en todos lados. En todos lados. Que a veces uno. Chá. Este. Dicito es un chiste. Dicito es como que no sé. Me imagino que será un complejo de inferioridad. ¿No? Pero yo en realidad yo quiero mucho. Admiro a la gente de Jabón. Y veo que han progresado mucho. Porque en ese post. Que me estaban acabando. Habían ciento y pico de comentarios. O sea. Que la población se ha duplicado. Chá. 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 Te imaginas que el avión ahorita yendo para Dominicana de regreso. Y que. Disculpen. Que tenemos un problema. En el vuelo. Y tenemos que aterrizar de emergencia en Jabón. Ay. Ay. En Jabón. Te imaginas. Ay hermano.